Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Quiero comentarles algo. Me entero que Verónica Castro, ya ven que salió con su abrigo morado. Estuvo ella muy solicitada por distintos diseñadores. Unos de marca, carísimos, otros así, ya saben, piquis piquis de que, ay, no a todos les doy vestuario. Bueno, pues Verónica Castro tenía así. Todo el mundo, Vero, yo te he visto. Le mandaban sus diseños. Así tú lucirías. Mira, lo quieres de cola, lo quieres corto, quieres un abrigazo. O sea, todo el mundo le mandaba. Que me voy enterando que Verónica Castro dijo, no, la estrella de esta noche es la Virgen de Guadalupe. Yo no voy a estar luciéndome ni poniéndome tan, porque no es mala noche, mala noche, no. O sea, es un programa dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y yo quiero ir como sencilla. Les cuento que me enteré hoy en la mañana por las maquillistas. Ay, no voy a decir nombres, pero ya les dije quién me contó. Ya les dije quién me contó. Bueno, no pidió Verónica Castro, maquillista de televisión azteca. No pidió tampoco peinador. No pidió diseñadora de vestuario. Lo que usted vio en la pantalla es porque Verónica Castro así se arregló. Sencilla, cobijada, peinada. Pues iba normal, así. Yo, miren, ni me peino. Yo con mi pelo lacio así salgo de la regadera y me vengo. Así. Verónica Castro salió de su casa así como usted la vio en televisión. Así. Que la señora llegó la más amable. Y bueno, ¿qué creen que en cuanto llegó una camioneta de televisión azteca a su domicilio a recogerla para llevarla ya a la basílica que ella iba? Ya ven que cierran varias cuadras en la en la Ciudad de México en donde se encuentra la Basílica de Guadalupe. Las autoridades de la ciudad y también del gobierno federal cierran y cubren todas las áreas para la tranquilidad de todos los mexicanos y extranjeros que acuden a la basílica. Bueno, pues después de tantas cuadras que habían cerrado, había un trámite especial para que tuvieras un gafete, la gente pudiera accesar con sus vehículos. Pues en una camioneta iba Verónica Castro y Verónica Castro ve a la señora. Ya ven que hay así como gorditas clásicas de nata, otras de maíz que están ahí las señoras que vienen de distintos estados, pero unas riquísimas que son un clásico y que Verónica Castro, párense, quiero una gordita y quiero un pan. Y todos así, no señora, no se puede parar. Pues ríos y ríos de gente y Verónica decía, yo quiero mi pan y quiero, se lo prometo, le dice una chica de producción, yo se las voy a conseguir. Ay sí, mija, porque es muy temprano y eso me gustaría ahorita, un panecito, una gordita con un té, eso quiero. Bueno, pues que se va la chava de producción y que consigue las gorditas y el pan. Y ahí va, bueno, Verónica Castro, la más amable. Saludo al de seguridad, al de la puerta uno, al de la dos, hasta la puerta del atrio que le abrió la señora, la más amable, la más sencilla, a la chica de producción que le llevó las gorditas casi así de gracias. Quería de verdad compartir con toda la gente a su alrededor y es ahí cuando se nota una gran estrella, una gran estrella sencilla, también la locución y la conducción del me pareció muy apropiada. Verónica Castro llena la pantalla, es una mujer que con su sola presencia y reírse ya la armó, pero el que tenía todos los datos era el padre José de Jesús, un teólogo estudiado, un hombre que sabe perfectamente en qué consiste la misa, qué sucede, que cuando se paran, que cuando descansan, que cuando todos los demás están ahí para apoyarlo en la Eucaristía, bla, 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 todo eso lo iba explicando. Y Verónica dijo, padre, usted siga adelante con su discurso, yo aquí lo estoy apoyando. Eso habla muy bien de una gran estrella, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? Marta Herrera dice, ahora me cae mejor la ver o muy congruente a la estrella de la noche era nuestra Santísima Virgen. Ella es una figurín siempre sencilla y elegante, sin poses. Entonces, exacto, y la vimos en la locución, ella dándole pie al padre José de Jesús y ella muy congruente, muy prudente, pero además encantadora. Y la veíamos con una emoción, porque miren, ustedes lo saben como yo y como todos. Vero Castro no usa sus redes sociales para informarnos, que para decir, aquí comiendo, aquí con Cristian Castro, acá con mi nieta. No, no nos comparte selfies de su día a día. Ella todo el tiempo está haciendo oración con la Virgen. Y les quiero compartir, hace muchos años, ¿cuántos años sería cuando estaba Big Brother? Y se cayó del elefante. Yo trabajaba en Televisa y fui a cubrir ese día, pues, la final o era de Big Brother. Cuando vemos que ella le dicen, súbase al elefante porque va a estar comentando sobre la casa de Big Brother. Cuando yo iba a hacer la entrevista con Verónica Castro, todo mundo de la producción, los técnicos, el floor manager, toda la gente que está alrededor de un programa de televisión, les vi una cara de aterrados y de pánico. Y me acerqué con la coordinadora de producción y le dije, oye, me interesa que en un corte comercial quiero entrevistar a Verónica Castro. Y me dijo, Angélica, espérame, por favor, porque hay un problema. Y yo dije, ¿qué problema hay? Pero cuando vi la cara de angustia de todos, me fui y me voy enterando. De primera mano, porque mandaron traer al paramédico así de volada, que Verónica había tenido un problema en la columna, porque el elefante había reparado y Verónica se falció. Pero estábamos a medio programa y yo dije, bueno, si está así, entonces ya no va a salir al aire, quién va a conducir el programa, qué va a pasar. Y cuando veo que Verónica camina así y está haciendo así una cara, yo dije, ¿qué va a pasar? A nadie le había comentado nada. Terminó el programa, había una ambulancia, se la llevan. Y entonces, cuando nos enteramos hasta después, es que la señora se había molestado mucho de la columna. Y fue cuando dijo que el repare del elefante la había fracturado. Bueno, pues resulta que Verónica Castro había recibido información de primera mano con los médicos, con la gente que la había asistido, que le había dicho que no volvería a caminar, que era muy difícil porque había sufrido una grave lesión en la columna. Bueno, Verónica Castro dice que de tanta oración se encomendó a la Virgen, le hizo el milagro y por eso Vero siempre está al pendiente de sus oraciones, de sus rezos y era la más emocionada de ir a la Casa de la Virgen, a la Basílica del Guadalupe. ¡Ah, qué mejor fiesta! Eso hoy me lo comentaba incluso la gente que compartió hoy en la mañana en Venga la Alegría con la productora Lila Solana y también Carlos Quirarte, que había tenido oportunidad de entrevistarla, me dijo, es encantadora, Angélica. Yo, sinceramente, es una gran estrella a nivel internacional por sus telenovelas, por sus programas y de plano me dijo Quirarte. Yo en fan le dije, ay, señora, por favor, no suelo hacer esto, pero quiero una foto con usted, quiero tomarme una foto con usted. Y entonces le dijo, claro que sí, mi hijo, le se toma la foto. Y bueno, Lila Solana es una mujer muy responsable, es la productora que está apoyando, pues, a Verónica Castro en esta nueva aventura en Televisión Azteca, pues, porque ella estuvo también con otros productores en la empresa produciendo el programa especial de las Mañanitas de la Virgen. Y entonces Lila me comentaba que ella llegó encantadora, que es una mujer entregada a la Virgen, es una mujer sensacional. Así es que aplausos a Verónica Castro. Multimedia 7 Multimedia Multimedia 7 Multimedia 7 Comunicamos emociones Multimedia 7